Saludos, bienvenidos al webinar sobre nuestra maestría en psicología escolar de Ponce Health Sciences University. En este webinar vamos a estar explorando lo que son las oportunidades de investigación que tienen nuestros estudiantes en esta maestría. Y nos acompañan en la tarde de hoy la doctora Giselle Cordero y la doctora Yarelis Navedo, quienes nos estarán dialogando junto con estudiantes egresadas del programa de maestría en psicología escolar, nos van a estar hablando sobre estos proyectos de investigación que se han trabajado en nuestro programa. Mientras vamos avanzando en este webinar, quiero recordarle que nosotros tenemos una sección de preguntas y respuestas al final de nuestra conversación con las doctoras y con las egresadas, y que si usted tiene alguna duda o pregunta referente al programa o referente a los proyectos de investigación que nos van a estar compartiendo en la tarde de hoy, puedan ir redactando las mismas en nuestra sección, en nuestra área de Q&A y más adelante estaríamos entonces consultando sus inquietudes o sus preguntas con las doctoras y con las estudiantes. Si usted desea ser un agente de cambio en lo que es el ámbito escolar, no se desconecte, que este webinar es para usted. Vamos entonces a dar comienzo. Saludos y muy buenas tardes, doctora Cordero y doctora Navedo. ¿Cómo se encuentran hoy? Saludos, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros, ¿verdad? Y vamos a estar dialogando sobre estos proyectos de investigación, estas oportunidades que tienen nuestros estudiantes sobre realizar estas investigaciones que tanto ayudan en lo que sería el campo de la psicología escolar. Pero antes de comenzar a hablar de las investigaciones, yo quiero, si ustedes nos pueden hablar un poquito sobre la importancia de la investigación desde el dominio 9 de la NAS. Perfecto, pues muchas gracias a la audiencia, ¿verdad? Por estar presente en este webinar. Para nosotras es un placer, especialmente en temas de investigación que nos apasiona muchísimo. La doctora Navedo y a mí que hemos estado colaborando en proyectos de investigación desde el programa de psicología escolar en los últimos años. Y es importante comenzar hablando sobre lo que es la investigación y las prácticas basadas en evidencia, que es como le llama el dominio 9 de la National Association of School Psychologists. Y lo que nos habla este dominio es que los profesionales de la psicología escolar poseen los conocimientos sobre diseños de investigación, conocimientos en lo que es la medición y las estadísticas, y de diversas técnicas de recopilación y análisis de datos. Estos conocimientos son sumamente necesarios, ¿verdad? Para nosotros como profesionales en la psicología escolar, para poder comprender lo que es la investigación, su uso en los procesos de evaluación psicológica e intervención, así como en otros roles o funciones como lo es la consultoría, la colaboración, y para poder evaluar los programas o entornos aplicados a los que estamos, como es en el caso del entorno escolar o educativo. En nuestro programa, que provee una maestría en ciencias, en psicología escolar, y consistente con lo que establece la NAS, pensamos en los profesionales de la psicología escolar como profesionales científicos. Son profesionales que evalúan y aplican la investigación y todos estos conocimientos como base para poder proveer los servicios de salud mental y educativos. Así que desde un marco de la investigación, es lo que nos permite a los profesionales de la psicología, en este caso psicología escolar, promover y respaldar lo que son las prácticas efectivas basadas en evidencia, tanto a nivel individual, a nivel grupal, o incluso a nivel de sistema, porque hablamos también de las familias, de las escuelas. Y en las prácticas de la psicología escolar, identificar los mejores instrumentos para evaluar a nuestros pacientes requiere conocimiento en medición y en estadística. Así que necesitamos poder evaluar las propiedades psicométricas para conocer cuáles son instrumentos que son adecuados o no para nuestro estudiante o nuestros pacientes. También al momento de desarrollar lo que son nuestras intervenciones, identificamos aquellas intervenciones que son basadas en investigación o basadas en evidencia, para asegurarnos que sean las más efectivas para implementarlas en terapia con nuestros pacientes. Así que hablamos tanto de prácticas basadas en investigación como de prácticas basadas en evidencia. Excelente. Comenzamos, doctora, de hecho con usted, quien es la mentora de este proyecto que vamos a estar dialogando, el proyecto EPCOM. Tengo por aquí que este proyecto ha sido presentado en diversos simposios a nivel tanto local como internacional, ¿verdad? Que destaca su relevancia en lo que es la comunidad científica. Que actualmente este proyecto también se encuentra en un proceso de preparación para lo que es la publicación en volumen especial del Journal of Intelligence. y que además también fue publicada en la revista de salud y conducta humana de aquí de Ponce Health Sciences University. Lo que ayuda, ¿verdad? A ampliar lo que es la difusión y el alcance. Que nuestros estudiantes involucrados en el proyecto, hoy nos acompañan dos de ellas, han sido reconocidos por su destacado papel en este campo de la investigación dentro de lo que es nuestra maestría en psicología escolar, evidenciando de esta manera, ¿verdad? El compromiso y la excelencia que tienen en este campo. Doctora, ¿nos puede hablar un poco más sobre estas estrategias de planificación cognitiva del proyecto? Seguro que sí. Pues a mí me emociona mucho hablar de este proyecto. Es un proyecto muy bonito que desarrollamos en conjunto con el estudiantado, principalmente, que nos acompaña Himalai Cruz, y también Ana Torres, que estuvo con nosotros. Este proyecto buscó evaluar lo que son las estrategias de planificación en una muestra de niños y niñas puertorriqueños. Y esto es bien importante porque en el webinar anterior hablábamos de lo que es la neuropsicología. Así que se mencionó la importancia de trabajar y fortalecer procesos mentales, procesos cognitivos, que son los que permiten la adquisición de destreza, ¿verdad? O lo que promueve el aprendizaje. Así que para nosotros como investigadores y como equipo, ¿verdad? De parte del Cognition Health and Technology Laboratory, decidimos evaluar las estrategias de estos menores, especialmente en planificación. Cuando se enfrentan a una tarea, a una actividad, ¿cómo piensan sobre la tarea? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Verdad? Tiene que ver un poco con lo que son las capacidades metacognitivas que las vemos todo el tiempo en las actividades del diario, en las actividades extracurriculares que hacen nuestros chicos y chicas, y también lo que hacen en las escuelas. Y esto con miras a que nos permitiera desarrollar intervenciones dirigidas a ese perfil del estudiante. Si conocemos cómo ese niño aprende, cómo planifica, cómo piensa, es más fácil para nosotros como profesionales diseñar intervenciones que vayan ajustadas a su perfil. Así que lo que nos propusimos fue evaluar esas estrategias. Estuvimos en dos escuelas del área metropolitana en Puerto Rico. Trabajamos con chicos y chicas de entre 8 a 11 años, porque principalmente nos interesaba ver esas habilidades cognitivas o esa capacidad metacognitiva en esa edad. Así que estuvimos en escuelas, tuvimos la oportunidad de trabajar en colaboración con educadores, con trabajadores sociales, con personas directoras y directores de escuelas. Así que fue un proyecto maravilloso. Los estudiantes, participantes, estaban bien entusiasmados, porque también trabajamos con un instrumento, que es el Cognitive Assessment System, que evalúa lo que es funcionamiento cognitivo. Nos permitió evaluar lo que es la planificación cognitiva. Y este instrumento incluye muchas actividades que parecen juegos. Más que nada. Así que en lugar de que el niño o niña lo vea como estoy haciendo una tarea, como las que hago en la escuela, y es más trabajo, o me iban a dar notas por esto, pues es diferente para ellos. Y aunque no se les presenta como un juego, sí se les menciona que vamos a estar haciendo actividades que se parecen a las que hacen cuando están jugando, como los rompecabezas, los laberintos. Así que se le explica un poquito sobre ese proceso. Así que es un proyecto bien bonito, que ya pronto dejo a las compañeras para que les hablen sobre el proyecto, sobre su experiencia. Pero es un proyecto que hemos presentado en congresos aquí en Puerto Rico, simposios de estudiantes, el congreso también en la Convención de Psicología de Puerto Rico. También fue aceptado en el Congreso Caribeño de Psicología, fue en República Dominicana. Estamos en proceso, recibimos una invitación del Journal of Intelligence, que está diseñado específicamente para trabajar con la teoría paz y el CAS, que es el instrumento que utilizamos. Así que nos hicieron esa invitación y estamos sumamente emocionados en este proceso de someter el artículo. Y el proyecto ha sido reconocido por nuestra institución y otras asociaciones por el trabajo colaborativo entre lo que es los estudiantes, la investigación y en nuestro laboratorio. Así que no quería dejar pasar la oportunidad sin agradecerle también a quienes fueron mis co-investigadores, que es el doctor Mario Belmonti, la doctora Logina Baez, el doctor Manuel González. A su inicio, esto fue un proyecto multicéntrico, porque teníamos representación de la Universidad de Ana Jiménez, también de la Universidad Albizu, y nosotros como sede de Poncejo Sciences University. Y pues que también recibimos el apoyo del Comité de Fondos Internos de la Escuela, de nuestra Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales, para el apoyo en los materiales del proyecto, lo que eran los instrumentos, las grabadoras, los papeles. Así que tuvimos ese apoyo también, y de todos nuestros estudiantes, que fueron estudiantes de diferentes programas de psicología, pero principalmente también de nuestros estudiantes del programa de psicología escolar, que destacaron en el proceso de conceptualizar el proyecto, de recopilar datos, de reclutamiento, y ahí entonces yo les dejo para que nos puedan compartir esa experiencia, ya son egresadas, pero estudiantes del programa, y esas oportunidades que tuvieron de conocer y aprender, y de producir conocimiento científico. Así que, como mentora pues estoy muy orgullosa, y deseosa de escucharles también nuevamente, compartir sus experiencias. Excelente. Entiendo, doctora, que estuvieron dentro de este proyecto de investigación, Ana Torres, y también estuvo Himalai Cruz, ¿verdad? Hola, cuéntenos, ¿cómo ustedes querían integrarse en lo que es este proyecto? ¿Cómo llegaron a despertar ese interés en ser parte del proyecto? ¿Y qué resultados obtuvieron? ¿Cuál fue su experiencia participando de esta investigación? ¿Podemos comenzar con Ana? ¿No hay problema? Hola, buenas tardes. Me gustan verles cómo llegué a la investigación. Voy a empezar por el principio. Se me hace más fácil. Fue porque estaba en una clase con la doctora Cordero, de evaluación, y pues al final de la clase que nos reunimos, para hablar del curso, ella me dijo, ¿y qué te parece tu primer año? Y yo pues me gustó, pero sí siento que me gustaría participar de alguna actividad extracurricular, durante pues me quedaba un año y medio en ese momento, para pues enriquecerme, aunque fuera pues voluntario, y no estuviera súper metida completamente, y ella me recomendó que pues me uniera al proyecto EPSCON, y así comenzó. Estuve con la compañera Imaray mayormente, ella un año mayor que no, bueno, un año mayor no, pero un año antes que nosotros de psicología extracurricular, y realmente estuvimos juntas en reclutamiento, en field days, que el field day hace mucho calor también, así que hicimos field days en los colegios también, un colegio y en los dos colegios, haciendo reclutamiento juntas, y eso así fue como que comencé, y realmente siendo honesta, lo más que participé fue en parte de reclutamiento, administrando pruebas también, y después en la corrección, que también hice con la compañera Imaray, o sea, separada, pero hablando también, y fue un proyecto que realmente me ayudó muchísimo a conocer cómo es que se desarrolla un proyecto, cómo es que se utiliza, se hace, y qué son los obstáculos que pueden haber en el camino, que hay muchos, yo entiendo que hay bastante, especialmente en la población pediátrica, que es algo que he hablado mucho con la doctora Cordero, así que eso fue más o menos lo que me llevé, y realmente sí, me ayudó a conocer cómo se desarrolla el proyecto, cómo se recluta, cosas que hacer, que son beneficiosas, o que no son beneficiosas, al momento de reclutar específicamente niños, me ayudó también a ser más asertiva, o sea, me desarrolló también personalmente, profesionalmente, para el futuro, poder seguir haciendo investigaciones, o poder desarrollar investigaciones, así que ese fue mi granito de arena, y sí, les recomiendo a muchas personas, especialmente estudiantes de psicología escolar, que participen en investigaciones, aunque uno no esté de autor principal, uno aprende mucho, siempre también participando voluntariamente y ayudando, aprende muchísimo, y los puede beneficiar durante nuestra carrera, y una vez salgamos, y en diferentes caminos, si quieren conseguir un doctorado, o ejercer, así que, y para la reválida también me ayudó, así que, tiene mucho beneficio, sí. Exacto, y es como tú dices, Ana, tú aportaste tu granito de arena, ¿verdad?, para llevar a cabo esa investigación, que los resultados de esta investigación, pues más adelante pueden ayudar, en realizar diferentes estrategias, que ayuden tanto, ¿verdad?, a la comunidad escolar, así que es un paso más, que da el programa como tal, y sirve para nuestros estudiantes, tanto como mencionaste, ¿verdad?, les da la experiencia, ya cuando ustedes salen al campo laboral, o cuando van entonces a prepararse, para lo que es su reválida, pues ya ustedes han pasado, por esa experiencia, en vida real, ¿verdad?, como decimos, este Himalai, saludos, buenas tardes, nos puedes hablar un poquito más, sobre tu experiencia, con el, la participación, ¿verdad?, que tuviste en el proyecto EPCON, Bueno, pues saludos, buenas tardes, gracias por la oportunidad, que me ofrecen, después de tanto tiempo, de ser regresada, de poder estar aquí, y hablarle a los nuevos estudiantes, porque estuve en esa misma posición, y cogí muchos webinars, para yo poder estar segura, y decir, hacia dónde me quiero dirigir, así que, qué bueno que a los que están presentes, puedan participar en esto, y se sigan involucrando, en otras oportunidades, que ofrece la universidad, mi proceso de investigación, fue un poco diferente al de Ana, porque yo empecé, desde el principio, desde esa ideación, de cómo íbamos a hacer el proyecto, así que, pues ahí me convierto, en lo que es investigadora principal, junto a mi colega, José Ramos, que, pues no está aquí, pero él también participó, nosotros empezamos, a trabajar, cómo íbamos a hacer el proyecto, así que, yo tuve que participar, en cuáles iban a ser los colegios, que íbamos a estar eligiendo, cómo iba a ser la metodología, que sea el diseño, que se iba a estar utilizando, para el proyecto, al principio, como cualquier otro proyecto, pensábamos una cosa, pero después no, tuvimos que cambiar, porque es parte, o sea, que no crean que una investigación, es fácil, y que ya tenemos todo ahí, como dice la teoría, y lo vamos a hacer, y ya, sino que un proceso, un proceso en el que todos participan, y este, me encantó mucho, que la profesora pudiera confiar en mí, porque ella sabía que siempre, a mí me encanta investigar, siempre me iba por esa línea, y hablaba mucho sobre eso, me hizo el acercamiento, me perdonan cómo fue exactamente, porque fue hace mucho tiempo, pero, sí recuerdo que me hizo el acercamiento, me explicó lo que deseaba, y entonces, pues, yo acedí, porque yo digo que soy como el arroz blanco, estoy en todos lados, me gusta, experimentar, para, verdad, tener claro lo que era, además, ella era mi consejera, que me podía guiar mucho, y se convirtió en mi mentora, luego de eso, pues, fuimos a las escuelas, a lo que es reclutar, que es lo que estaba diciendo Ana, ese día del field day, fue bien intenso, pero me encantó, porque, los padres estuvieron dispuestos, a poder colaborar con nosotros, que eso es algo que, verdad, ustedes, ellos van para el programa de psicología escolar, pero, sí, ok, pues, más adelante, se van a estar dando cuenta, que muchas veces, este, la situación, no necesariamente es el niño, sino también puede ser familiar, así que muchas veces, los padres, no van a, no van a querer estar colaborando, colaborando, pero, en este caso, si estuvo con nosotros, los padres, nos dijeron que sí, luego de eso, este, nos convertimos como parte, de la familia del colegio, ahora mismo, Ana y yo podemos ir allí, nos saludan, nos reciben, nos dan comida, todos, somos como parte del personal externo, este, eso que nos convertimos en familia, los niños me pueden ver, porque tengo un familiar que estudia ahí, y, me abrazan, como que ellos, ellos quieren, este, todavía nos extrañan, después de todas las dinámicas, que se hicieron, luego de eso, en cuanto a la administración de instrumentos, nosotras que tuvimos la oportunidad, de administrar instrumentos, tanto en escuelas, que por lo menos ahí fue donde yo hice mi práctica, y también en investigación, es totalmente diferente la dinámica, que después cuando cojan las clases, lo van a poder ver, no es lo mismo el acercamiento, que yo hago con un padre, cuando estoy en la escuela, versus cuando estoy en la investigación, que requiere otros procesos, y entonces, para no, este, extenderme más, la importancia de realizar investigación, yo creo que, no solamente porque el dominio NAS, lo, lo, verdad, lo ponga como nosotros, como psicólogos escolares, sino también por Puerto Rico, necesitamos, necesitamos más investigaciones, que estén actualizadas, que estén atemperadas a nuestra población, necesitamos que las teorías, bueno, ya las teorías son de mucho, pero necesitamos más investigaciones en Puerto Rico, que haya muestras de Puerto Rico, así que, por eso, este, fue una de las cosas que yo me quise lanzar, a este proyecto, para poder aportar a Puerto Rico, de alguna que otra forma, poder, y obviamente todavía sigo, porque hay otras cositas más, que tengo con la doctora, pero, este, necesitamos, eh, poder, poder que haya, eh, programas de intervenciones efectivos, en las escuelas, hacia los niños, así que, por eso, la importancia de la estrategia de planificación, porque si yo conozco, como un niño, esté ejecutando en una tarea, yo puedo crear intervenciones efectivas, y no, porque a lo mejor, como yo funciona, no es lo mismo, como funciona Rosana, o como funciona Ana, así que, el yo tener esa muestra, de niños, y en esas distintas edades, yo puedo especificar, más adelante, obviamente no lo podemos generalizar, porque fue un proyecto piloto, pero más adelante, ese es nuestro propósito, que podamos seguir haciendo, eh, investigaciones, en lo que son los temas, de procesos cognitivos, para poder aportar a Puerto Rico, eh, no sé si se me quedó alguna otra pregunta, yo hablo mucho, pero, me pueden preguntar en confianza, en el chat, y les puedo contestar, lo que desean. Sí, eso les iba a comentar, a los participantes del webinar, si tienen alguna duda, o pregunta, recuerden que pueden entonces, redactarla, a través de nuestra área de Q&A, para entonces, poder, eh, hacerle la pregunta, ¿verdad? a nuestras panelistas, y que le puedan aclarar esa duda, sobre, eh, ¿verdad? los proyectos de investigación, eh, sabemos, que este tipo de investigación, es bien importante, que se estén llevando a cabo, como mencionó Himalay, ¿verdad? para conocer, de qué manera, se van a trabajar, estas nuevas generaciones, de estudiantes, eh, y puedan entonces, ayudar, a las próximas generaciones, ¿verdad? eh, eh, a nivel escolar. nosotros, en la tarde de hoy, también, aparte del proyecto EPCOM, vamos a estar hablando, sobre el proyecto EXPY, y con ellos, nos acompaña, la doctora Yareli Znavedo, saludos doctora, muy buenas tardes, y tenemos también, a la, eh, egresada, ya de nuestro programa, a nivel de maestría, en psicología escolar, Rosana Maldonado, saludos, saludos, tengo por aquí, la información, del proyecto, el proyecto EXPY, eh, fue presentado, en una prestigiosa, convención anual, de la asociación, de psicología, de Puerto Rico, consolidando su relevancia, en el ámbito, académico local, en este proyecto, en el manuscrito, se encuentra, lo que es el proceso, de preparación, para futura, publicación, y esto resalta, la contribución, al avance, del conocimiento, en el campo, eh, los estudiantes, que participaron, en este proyecto, eh, han sido, merecedores, ya sea, verdad, de reconocimiento, por su desempeño, en esta investigación, dentro del programa, de nuestra maestría, en psicología escolar, y, queremos entonces, doctora, que nos hable, un poco más, sobre el proyecto EXPY, verdad, como, como se formó, esta investigación, como los estudiantes, eh, han podido, verdad, trabajarla, y si tienen ya, algún tipo de resultados, en esta investigación. Claro que sí, con mucho gusto, saludos, y buenas tardes a todos, pues, el proyecto de EXPY, es un proyecto, bien especial, bien especial para mí, esto, fue mi proyecto, mi primer proyecto, de investigación, dentro de Ponce, el Sciences University, con el programa, verdad, de psicología escolar, básicamente, pues, traje la idea de investigación, y la compartí con la doctora Cordero, que sabemos, verdad, que es, este, una profesora bien experimentada, en el área de la investigación, así que nada, ella estuvo, verdad, dispuesta a colaborar conmigo en esta investigación, y se convierte en investigadora principal, igual que yo, en este proyecto. Sabemos, verdad, pues, que debido al COVID, verdad, a la pandemia del COVID-19, la educación presencial de los niños y las niñas puertorriqueños, se vio afectada, y se convirtió en una educación virtual, a cargo de los padres, especialmente de las madres, de los niños y niñas puertorriqueños. Básicamente, la literatura acerca de la pandemia del COVID-19, establecía en aquel entonces, y todavía, verdad, que creó grandes desafíos para todas las madres, en todas partes del mundo, creando cierto desequilibrio, en lo que son las rutinas, y, verdad, y las madres tuvieron que hacer muchos malabares, para poder equilibrar lo que es el trabajo remoto, la vida familiar, el apoyo, verdad, de la falta de apoyo, para el cuidado de los niños, y la educación a su vez, este, en la casa. Así que por eso, verdad, el estudio, lo que hizo fue explorar esas experiencias de las madres puertorriqueñas, que habían acompañado a sus hijos, durante las clases virtuales, en la pandemia del COVID-19. Básicamente, los criterios eran que las madres hubiesen acompañado, básicamente, la jornada completa, verdad, de académica de los niños, y la mayoría de estas madres, pues, también trabajaban. Así que, otro dato importante de esta investigación, es que fue una investigación cualitativa, básicamente, o mayormente, verdad, las investigaciones que se hacen, pues, son cuantitativas, no vemos tantas investigaciones cualitativas, así que eso también, eh, presentó un reto para nosotros, porque suelen ser investigaciones más largas, que conllevan otro tipo de análisis, que toman mucho más tiempo. Eh, ¿cómo llegaron los estudiantes? Pues, nosotros hicimos el acercamiento, ¿verdad? Básicamente, eh, a toda la comunidad universitaria, del programa de maestría en psicología escolar, y, él, voluntariamente, los estudiantes se acercaron voluntariamente, y nosotros, entonces, los acogimos en el proyecto. Básicamente, ¿verdad? Fue una investigación donde se llevaron a cabo, doce entrevistas, eh, a doce madres puertorriqueñas, que habían acompañado a sus hijos en las clases virtuales, y se les realizó, eh, por medio de una guía de preguntas semiestructuradas, que desarrollamos las investigadoras principales, la doctora Cordero y yo, y tratábamos de explorar, o exploramos, de las cuatro dimensiones. La experiencia general de las madres, eh, en la experiencia de acompañar a sus hijos, los retos que presentaron acompañando a sus hijos durante las clases virtuales, qué estrategias desarrollaron, y qué recomendaciones harían a otras madres, al sistema de educación, y a situaciones futuras como estas. Así que, eh, se realizaron análisis también estadísticos, pero, eh, como mencioné anteriormente, hubo un análisis de contenido, ¿verdad? Eh, cualitativo para poder analizar ese contenido de esas entrevistas de las madres. Básicamente, los hallazgos, este, sugirieron, ¿verdad? Que los participantes o las participantes experimentaron una sobrecarga emocional y de trabajo, resaltando esa dificultad de balancear las tareas del hogar, el trabajo y acompañar a sus niños en las clases virtuales, que eso fue bien consistente con la literatura que se había encontrado de trabajos similares, este, durante ese tiempo, ¿verdad? De la pandemia, y que todavía siguen, eh, literar, sigue saliendo literatura, ¿verdad? sobre ese particular. Y, retomando un poco, ¿verdad? La participación de los estudiantes en esta investigación, pues, básicamente fue desde el inicio. Los estudiantes, de verdad, estoy bien agradecidas. Realmente, sin ellos no hubiésemos podido realizar esta investigación. Ellos estuvieron participando desde el inicio en lo que fue la revisión de literatura, trabajar toda esa documentación que se requiere para el IRB, ¿verdad? Esa junta que revisa las investigaciones, que estén cumpliendo, ¿verdad? ética y profesionalmente. Así que, básicamente, toda esa documentación, eh, traducir documentos, trabajar con el consentimiento informado, trabajar las entrevistas. Cada estudiante participó en las entrevistas como asistentes de investigación. Ellos también estuvieron tomando notas. Los estudiantes transcribieron las entrevistas, que es uno de los procesos también más tediosos. No son difíciles, ¿verdad? Pero son tediosos porque toman mucho tiempo y uno tiene que estar, ¿verdad? Bien pendiente de lo que está, de lo que está escuchando para poderlo escribir. Así que, como mencionó al principio, los estudiantes también tuvieron esa oportunidad de presentar en la Convención de Psicología de Puerto Rico, que, ¿verdad? les dio esa oportunidad de conocer cómo es que se lleva a cabo la convención, aparte de conocer todos los temas que se, que se discuten dentro de la convención. Así que, básicamente, ¿verdad? Pues eso es, eso fue el proyecto de EXPI, que es las siglas de experiencias de madres que acompañaron a sus hijos en las clases virtuales durante la pandemia del COVID-19. Tenemos a Roxana, ¿verdad? La estudiante, que es una de ellas que estuvo participando conmigo, si ella quisiera hablar un poquito más, ¿verdad? Sobre, sobre este tema. hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí, primeramente. Pues, mi experiencia con la investigación vino desde, creo que mis primeros meses en la universidad. Como estudiante egresadora puedo ver todo lo que me enseñó esta investigación, todas las herramientas que me dio, pero iniciando, las profesoras hicieron el acercamiento de decirnos luego de las clases que estaban investigaciones corriendo, y lo pensé mucho, como sabemos, o los que pasamos ya a la universidad o la maestría, sabemos que es una carga bastante grande el inicio de la universidad, pero sentí que esto era algo que me iba a dar mucho, y no estuve mal. Comencé la investigación con las profesoras, tenían unos compañeros que estaban junto con Himalaya en sus clases, que no están aquí ahora mismo, pero ellos habían comenzado la investigación con la profesora, así que yo inicié en la parte de traducción, me encantó ver todo ese proceso, aunque fui asistente de investigación, las doctoras me hicieron sentir que yo era parte de este proceso, en todo momento, en todas las prácticas que se hicieron, nos preguntaban por nuestra opinión, teníamos preguntas y nos las contestaban, incluso la doctora Cordero nos dio una pequeña revisión de todo lo que se había dado, cómo se iban a dar estas entrevistas por las madres, cómo se hizo la elección de cada una de ellas, me sentí tan parte del proceso que sentía, esa era mi investigación también con las profesoras, así que de verdad aprendí mucho, era una investigación cualitativa, era algo que nunca había pasado yo anteriormente, había tomado clases de investigación en mi bachillerato, pero siempre nos daban esta área cuantitativa, hablábamos de lo cualitativo, pero no es lo mismo hablarlo que vivirlo, y definitivamente me sentí que aprendí demasiado con la experiencia cualitativa, tanto para hacer esa parte del IRB, esa documentación, esas palabras específicas que se tenían que dar, había una parte de mantener la confidencialidad de cada una de esas madres, de poder grabar esta información, ya que todavía estábamos pasando por algo de pandemia, así que no podíamos hacer estas investigaciones, estas entrevistas presencialmente, lo cual puso retos en nuestro camino, pero dentro de todo pudimos pasarlo todo bastante bien, y pudimos sobrellevarlo todo, tuve la oportunidad de presentar esta investigación en la Asociación de Psicología de Puerto Rico, fue una excelente oportunidad para mí, los nervios me ganaron al final, pero de verdad que sentí que aprendí mucho durante el proceso, la transcripción fue algo tedioso, pero de verdad que ya cuando llegué a esto, yo apliqué para el doctorado, y en esas entrevistas pude poner ese en mi papel, y me hacían preguntas sobre lo mismo, y me sentía preparada, me sentía preparada para entrar a un doctorado, sabiendo que tenía investigaciones, y experiencias investigativas, tanto cualitativas como en mi pasado cuantitativas, así que siento que tengo ese leg up de otros estudiantes, y me ha ayudado mucho en mi carrera profesional, poder tener esa experiencia, y aprendí mucho, aprendimos sobre la experiencia de estas madres, que como dice la profesora, todas tenían esta carga emocional, que todos pensábamos que iba a pasar, pero algo bastante importante que vi sobre la investigación, fue que además de esto, como los padres se sentían, pero también como ellos se sentían más parte del proceso académico de sus hijos, me hizo ver esta parte de psicología escolar con otra luz, porque vemos mucho a los niños, y a veces como los padres pueden ser parte de ese problema de los niños, pero no vemos como los padres se ven afectados, como estos padres sienten esa carga emocional, sobre el bienestar de sus hijos, sobre el bienestar académico, y esta investigación me ayudó mucho a ver al niño como un todo, no solamente los padres acá, los niños acá, los familiares aparte, esto es un todo, y me ayudó mucho en mi práctica. Qué bueno conocer parte de lo que fue tu experiencia, en este proyecto de investigación, sabemos que lo que vivimos en pandemia, en COVID-19, marcó la vida de cada uno de nosotros, me identifico mucho con esta investigación también, yo pasé por esos procesos como madre, así que qué bueno que existan investigaciones tocando este tema, que pueda ayudar a manejar más adelante otros aspectos dentro de la comunidad escolar, mejorar procesos, llevar a cabo diferentes estrategias, que tanto el estudiante se sienta cómodo realizando, sus trabajos escolares, como también pueda ayudar a los padres a saber manejar lo que es el tiempo, y demás aspectos que se puedan tomar en consideración. Así que me llama mucho la atención este proyecto de investigación, y qué bueno que se haya tomado en consideración este tipo de temas, y que estudiantes de nuestro programa hayan sido parte, de aportar ese granito de arena para mejorar procesos más adelante. Dentro de nuestros participantes, personas que tengan alguna duda, alguna pregunta, que quieran obtener más información sobre estas diferentes oportunidades, se deben estar preguntando si existen proyectos próximos, así que vamos directamente a preguntarle tanto a la doctora Cordero, o como a la doctora Navedo, dentro de estos proyectos de investigación, ¿cuáles tienen al momento como proyectos futuros? Bueno, pues esto, ahora mismo en el programa de psicología escolar en San Juan, estamos trabajando una investigación sobre, junto con la doctora Cordero nuevamente, el conocimiento de profesionales de psicología, acerca de las prácticas basadas en evidencia, los criterios que utilizan para elegir las intervenciones, y medir el progreso en psicoterapia. Muchas veces, la idea nace porque muchas veces los estudiantes o las personas piensan que nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Es quizás reunirnos con ese niño, o con ese grupo de niños, o ese adolescente, escucharlo, darle algún consejo, y realmente no, ¿verdad? Nosotros básicamente, somos profesionales que estamos bien preparados, la psicología es una ciencia, es una ciencia basada en evidencia, así que esto, nosotros nos preparamos, y cada intervención está enmarcada dentro de un modelo de intervención, ¿verdad? Dentro de una teoría, que ya viene con unos fundamentos, con unas estrategias específicas, que guían nuestro proceso de intervención con cada niño. Así que, viendo, ¿verdad? Como profesora, como supervisora de estudiantes, también en sus centros de práctica, muchas veces tienen la idea, de que nosotros lo que vamos a hacer es reunirnos con ese niño, ¿verdad? Y sentarnos a jugar, igualmente pues hay algunos padres, o quizás, ¿verdad? Algunos maestros que puedan tener esta idea de nosotros, y realmente no es así, ¿verdad? Como ya mencioné, la psicología es una práctica basada en evidencia, y eso es lo que nosotros queremos enseñar en nuestro programa, queremos que los estudiantes lo tengan claro. Así que, iniciamos con esta idea, ¿verdad? De conocer qué es lo que están haciendo los psicólogos en Puerto Rico, ¿verdad? Si conocen lo que son las prácticas basadas en evidencia, qué criterios ellos utilizan para elegir estas intervenciones, y a la vez, se pudiera pensar, ¿verdad? Que los niños deben estar en terapia todo el tiempo, deben estar recibiendo servicios psicológicos todo el tiempo, muchas veces los vemos en el sistema de educación especial, como inician a recibir servicios desde primer grado, segundo grado, y todavía después están en séptimo, y todavía están recibiendo el servicio psicológico, de terapia psicológica, aunque sabemos, ¿verdad? Que hay otras particularidades para que esos niños estén recibiendo el servicio durante tanto tiempo, pero básicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está usando? ¿Qué están usando los psicólogos para medir ese progreso en la terapia? Y decidir, ok, pues ya este niño está preparado para que se le dé el alta. Así que conocer un poco, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo los psicólogos en sus prácticas privadas, en las escuelas, ¿verdad? Para de ahí poder partir y crear, ¿verdad? Recomendaciones adicionales, esto, e ir trabajando, ¿verdad? En esa área. Otro proyecto que tenemos en el programa de psicología escolar en San Juan, más reciente, es un proyecto de la doctora Karen Jové. Estoy yo como co-investigadora. La doctora Karen Jové es una doctora, ¿verdad? Psicóloga escolar, experta en lo que es la terapia asistida por animales. Así que vamos a estar trabajando con la eficacia, ¿verdad? Vamos a estar probando un programa de lectura asistido por animales sobre la motivación y las habilidades de la lectura en estudiantes de segundo grado. Así que ahí también tenemos un grupo de estudiantes bastante grande, seis a siete estudiantes que nos van a estar acompañando, trabajando con este proyecto de investigación que dará inicio el semestre próximo. Y por lo menos eso es lo que tenemos en San Juan. ¿Y la doctora Cordero? ¿Están trabajando algún tipo de investigación o tienen en mente alguna investigación futura para el campus de Ponce? Pues me alegra la pregunta también porque nosotros hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en lo que son las investigaciones. Trabajo en investigaciones tanto en la Facultad de Psicología Escolar como en la Facultad de Psicología Clínica. Así que quienes me conocen saben que soy como híbrida. Así que parte de los proyectos de investigación que he supervisto son parte del Commission Health and Technology Laboratory que tenemos en la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales. Actualmente tenemos sobre siete proyectos activos de los cuales varios son con poblaciones escolares. Trabajamos en áreas vinculadas a lo que son trastornos del neurodesarrollo como el trastorno por eficiencia, atención e hiperactividad. Tenemos el trastorno del espectro del autismo. También tenemos investigaciones que están vinculadas a cognición y lo que son condiciones gastrointestinales. Que eso es como la nueva variante o línea que hemos estado trabajando. Y el área de medición y evaluación que es uno de los fuertes que hemos estado desarrollando. Parte de lo que es el proyecto EPCON sale de ahí y de ahí hay unas ramificaciones. Tenemos estudiantes trabajando con el área de cognición y videojuegos. También trabajando lo que es la perspectiva de profesionales de la psicología hacia lo que es la evaluación de la planificación cognitiva. Así que tenemos muchos de estos proyectos son liderados por estudiantes. Tengo muchos estudiantes del programa de psicología escolar que también, tanto de Ponce como San Juan, que están fungiendo como asistentes de investigación en proyectos de disertación que son parte del laboratorio. Así que en estos momentos sí nos encontramos haciendo como una reevaluación de nuestro equipo. Porque, de verdad, en unos sentimientos encontrados, muchos de nuestros estudiantes del programa de psicología escolar pues se nos graduaron quienes trabajaban directamente con nuestros proyectos. Sin embargo, pues tenemos ese espacio ahora mismo donde estamos reclutando estudiantes nuevos en el programa de psicología escolar para asistir en estos diferentes proyectos. Que aquellas personas que estén interesadas, al final les podemos compartir nuestra información de contacto. Y mis proyectos pues los pueden conseguir en las páginas de lo que es nuestro laboratorio, que es el Cognition Health and Technology Laboratory. Y varios de esos proyectos, ¿verdad?, que han sido en conjunto con la doctora Navedo. Estamos muy entusiasmadas con este proyecto sobre las prácticas basadas en evidencia, muy pertinente a lo que hemos estado dialogando hoy sobre lo que es el conocimiento científico. Y esas aportaciones que hace a lo que son las prácticas que, ¿verdad?, que hacemos dentro de lo que es nuestra profesión de la psicología, y particularmente en el campo de la psicología escolar, que es el webinar de hoy. Excelente. Así que buenas noticias para estos estudiantes que comenzarán, ¿verdad?, sus estudios en nuestro programa de maestría en psicología escolar. Si a usted le interesa lo que es el campo de la investigación, ya saben que nuestras doctoras están buscando candidatos para ser evaluados y que puedan entonces formar parte de este tipo de investigaciones que se están llevando a cabo dentro del programa. Dudas, preguntas a nuestros participantes. Recuerden que entonces pueden escribirlas, redactarlas a través de nuestra sección de Q&A. Mientras se realiza la redacción de preguntas, les menciono que si aún no han completado lo que es el proceso de solicitar información al programa, si está interesado en completar lo que es la solicitud de admisión, entrega de documentos, ¿verdad?, para que pueda formar parte de lo que es nuestra maestría en psicología escolar de Ponce Health Sciences University. Tanto en Ponce como en San Juan se ofrece este programa. Aún está a tiempo para poder llevar a cabo el proceso. Nuestro personal del área de marketing y reclutamiento están disponibles para poder agendar una cita con usted. Ya puede hacer una llamada de información, ¿verdad?, que se pueda orientar más en detalle sobre esos requisitos de admisión al programa. Puede también visitarnos de manera presencial. Nuestro horario de servicio es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Estamos ubicados tanto en nuestro campus de Ponce como también en San Juan. En San Juan estamos dentro de la Universidad del Sagrado Corazón. Allí está nuestra University Ambassador, Milna Lebron, que también los puede ayudar en lo que es el proceso, ¿verdad?, en caso de que esté interesado en solicitar para San Juan. Para contactarnos puede entonces llamar al 787-664-5254, 664-5254, y para más información también puede acceder a nuestra página web psm.edu. Allí pueden entonces encontrar más en detalle datos sobre todos nuestros programas, requisitos de admisión, fechas, límites, ¿verdad?, para solicitar y demás, de más información. Si aún no nos siguen nuestras redes sociales, puede buscarnos como phcupr, tanto en Facebook como en Instagram, y mantenerse en contacto con nosotros, ¿verdad?, sobre todo lo que actualmente estamos trabajando en la universidad, con diferentes actividades e información sobre todos nuestros programas. Vamos a corroborar por aquí. Tenemos una pregunta. Les pregunto particularmente a las estudiantes. ¿Cómo manejaban la carga académica con su participación como asistentes de investigación? ¿Y cómo manejaron el miedo a hacer ese approach con los padres, madres o encargados al momento de reclutar? Imalai, ¿te estás riendo? Vamos a ver por aquí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, Imalai? Organización. Realmente, si antes en bachillerato tenía una cierta organización, para ser honesta, aquí tuve que tener la organización de que trabajar con la agenda, anotar todo, o sea, cuando teníamos que hacer las reuniones, porque nosotros nos reuníamos los viernes y los viernes es que hacíamos reclutamiento o algún otro día en la semana porque tuvimos que hacerlo y también hacíamos lo que era la administración del instrumento. Así que ya si supongamos que quieres entrar a esto, ya tú sabes que los viernes son los días, no sé si cambiaron, me corrieron las doctoras, pero sabes que ya los viernes eran los días que tú tenías que tener todas las tareas hechas para lo que era lo de la investigación como cualquier otra clase. Lo único que adquiere en vivo, o sea, estabas practicando una investigación, no como en la teoría, y eso te da mucha ventaja porque lo vas a ver de una manera diferente. En cuanto... El otro era... Ok, el programa como tal te entrena. Cuando nosotros tenemos unas clases de prácticas clínicas, y en esas prácticas clínicas te dan unas guías de cómo va a ser, si es una entrevista estructurada o semiestructurada, una entrevista estructurada son una serie de guías que tú vas a tener que le vas a hacer al papá. Una semiestructurada es que puedes tener algunas guías de preguntas, pero baja o no necesariamente, y van a estar surgiendo preguntas en el camino. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos como psicólogos escolares el historial de desarrollo, eso tiene unas guías que nosotros nos dejamos llevar y le hacemos las preguntas a los papás. En cuanto... Por eso digo como... Y yo, porque también no me dan miedo las cosas, yo me atrevo mucho y las profesoras... Bueno, y ellas me conocen, lo saben, que siempre me atreveía preguntar. Nosotros cuando Ana y yo fuimos, les decíamos... Y ellos sabían del proyecto porque nosotros habíamos enviado mucho enlaces, en newsletters, con flyers, debo decir, con toda la información, y la directora de los lugares se habían acercado y también nosotros aprovechábamos en actividades que aunque eran divertidas, pues hablábamos con ellos, incluso nos involucrábamos. Porque si nosotras teníamos Ana y ella, teníamos que correr ese día, pues nos íbamos a correr con los nenes con tal de que los padres se sintieran en confianza con nosotros porque teníamos que hacer ese acercamiento de que ellos supieran que con nosotros está seguro y que los datos no van a ser publicados, el nombre del niño no va a ser publicado, que va a estar protegido. Ana, desculpe a Agondar, pero por lo menos nuestra táctica de preguntar le explicábamos el proyecto en Arroz y Habituela, donde le decíamos, incluso algunos niños estaban al lado, le decíamos que van a hacer tareas divertidas, que a muchos niños les gusta, a otros no, pero a muchos de ellos les encanta hacerla. Y entonces eso, decirle que eran actividades divertidas, eso como que le llamaba mucho la atención a los padres y como la forma en cómo le explicamos, porque la cognición más adelante de ustedes que van a entrar al programa se van a dar cuenta que es muy complicada, la forma en cómo se le explicábamos a los padres, ellos lo podían entender y veían muchos beneficios. Además de que también ellos estaban en colegios. Al estar en colegios, los padres como que, ambas hemos tenido experiencia en pública y en privada y cuando están en los colegios son como que más abiertos porque ellos quieren como el beneficio, tienen cualquier beneficio para su niño para que pueda seguir progresando. Así que por lo menos de mi parte fue así. Y los padres, ellos eran un amor, ¿verdad? Como que siempre nos recibían con mucho entusiasmo. Esa fue la forma en cómo la pudimos manejar. Nosotros teníamos una guía, les explicábamos lo que era el proyecto y si ellos decían que no, nosotros les decíamos como que quizás un poco de persuadir porque muchas veces la gente no quiere participar en investigación, pero persuadir de manera buena, no es como que vamos a estar ahí manipulando, porque no podemos hacerlo, pero sí le hacíamos una serie de información que ellos no nos aceptaban. Te dejo, Ana, para que tú digas tu perspectiva. La primera pregunta. La carga académica, como dijo la compañera Aymaray, es organizarse, agenda, y estar como que bien pendiente de todo. Como que vivir, a mí me gustaba vivir como que semana por semana en vez de día a día, porque si uno vive día a día, pues si ya es mañana, pues ya no sabes lo que hay. Así que yo me he tratado de organizar por semana y saber lo que tenía esta semana porque teníamos clases y como ustedes van a saber, tenemos clases dos días a la semana, que generalmente eran los lunes y miércoles y los primeros años, que sería el momento ideal para unirse a proyectos de investigación, porque solo tienen clases los lunes y miércoles y los martes y jueves están libres y los viernes también, porque no hacen práctica todavía. Así que el primer año sería un momento beneficioso de hacerlo sin que te tenga otra carga, porque realmente estás libre, muchas personas trabajaban, pero un momento para mí sería un buen momento. Pero yo como empecé en mi segundo año, pues ya yo tenía práctica, pero los viernes los tenía libres, así que pues utilizaba mis viernes para eso, como dijo la compañera Imala, y por casi fue un año, un año y pico completo, los viernes estaban dedicados a eso y específicamente por la mañana, así que a veces yo sí trabajaba por la tarde y hacía mis otras gestiones por la tarde, pero sí organizarse y también saber tu fortaleza y tus debilidades también, como que a veces es importante cuando estamos en escuela graduada reconocer eso para trabajarla y saber hasta dónde podemos llegar, porque entiendo cada cual es individual y uno sabe pues cómo organizarse y cómo uno puede dar lo mejor de uno, pero para mí sí sería organizarse y conocerse bien sus debilidades y sus fortalezas. Y como dijo la compañera Imala, y yo no soy tanto así, yo soy nerviosa y soy tímida, un poquito introvertida, así que a mí me ayudó mucho como que salirme de mi caparazón, aunque sí en bachillerato había participado y había hecho un montón de cosas, pero es diferente cuando está en un proyecto de investigación tratando de reclutar a papás para que su niño participe y como yo como mamá también pues me pongo en sus zapatos también, que a veces uno tiene tantas preguntas y si mi hijo pues va a estar incómodo, mi niño o mi niña va a estar incómoda o se va a sentir mal, así que uno también entenderá a los papás que van a tener todas estas preguntas y es válido y en verdad es bueno también que tengan todas esas preguntas, lo que buscamos es que los papás sean partícipes y cooperativos y que quieran preguntar y la manera que lo hacíamos, pues nos dividíamos Imala iba por un lado y iba al otro y nos miramos como que ahora vamos. Y pues también tú conoces también como futuras psicólogas, o sea, somos psicólogas, así que uno sabe más o menos ver si el papá estaba interesado, a veces había papás que yo ni trataba de persuadir, y yo si me decían que no, yo pues ok, gracias por su cooperación y ya, pero uno también sabe mucho de lo no verbal, y a veces papás que me decían que no y tú como que sabías, pero a lo mejor es que está confundido, no entendió bien lo que yo dije, así que pues uno lo volvía a repetir y siendo pues súper amable y súper respetuoso y también algo que me gusta enfatizarle es que también era completamente voluntario, algo que muchas personas tienen una pregunta como que esto no es obligatorio y que también se le iba, una vez que estábamos empezando a administrar al niño, si no quería participar, no tenía que participar, que de hecho nos pasó una vez que un niño no desea participar, utilizamos estrategias de relajación porque el niño se ve nervioso y como quiera no quiere participar y uno se lo respeta y eso es bueno también dejar de saber a los papás que también últimamente va a estar, va a ser decisión del niño, así que también es un proceso bueno para que los niños sean más asertivos y que también puedan decir que no o que sí o que quieren participar y me imagino que también los apoya aunque esos niños cuando vayan creciendo de haber tenido esa experiencia, a mí me hubiese gustado cuando estaba en Elemental que participara de un proyecto de investigación, así que no, uno tiene miedo pero también uno lo maneja y bregas con eso como uno dice por ahí, pero sí, esas eran mis recomendaciones. Excelente, que puedan, ¿verdad?, compartir con ustedes esas experiencias y cómo podía manejar tanto lo que es el área académica con su participación entonces en esta investigación. Tengo por aquí otro participante, Edgardo menciona que completa su bachillerato en diciembre, por lo que entonces le interesaría, ¿verdad?, comenzar en el programa para el próximo término. Edgardo, tenemos tus datos, tenemos tu información, voy a estar compartiendo la misma con nuestro personal, como quiera tu información, entonces va a ser entrada en nuestro sistema como un posible prospecto para el próximo año, así que estarías recibiendo a través de correo electrónico y llamada de nuestro personal para orientarte sobre el proceso. ¿Está bien? Edgardo menciona también que él está interesado en poder también participar de alguna investigación, ya ahí para el próximo año académico, la recomendación, Edgardo, es que estar al pendiente de qué tipo de investigación en ese momento esté activa y poder entonces orientarte con alguna de las doctoras para que te dejen saber, ¿verdad?, de qué manera puedes ser parte de este tipo de proyectos de investigación, ¿ok? Bien, pues vamos entonces, como ya no hay más preguntas ni dudas, voy entonces a comenzar, ¿verdad?, a finalizar lo que es este webinar, agradeciendo primero que nada a los participantes que se conectaron, a nuestros panelistas, tanto a la doctora Cordero como a la doctora Navedo y a nuestras egresadas del programa de maestría en psicología escolar, Himalai, Ana Torres y Roxana que se tuvo que desconectar, pero también, ¿verdad?, le agradecemos el que haya sacado, el que hayan todas sacado de su tiempo y poder compartir con nosotros esta información tan importante, otro punto, ¿verdad?, adicional sobre nuestro programa de maestría que no tan solo es que prepara para el campo laboral a los psicólogos escolares, sino que también tiene esa oportunidad de poder aportar en lo que son futuras investigaciones que puedan ayudar entonces en los procesos de esta comunidad. A todos les agradezco, ¿verdad?, el que hayan estado aquí conmigo y poder compartir estas diferentes facetas del área de psicología escolar. como les mencioné es, síganos en las redes sociales phcupr, puedes obtener más información entrando a nuestra página web psm.edu y si desea que alguno de nuestros University Ambassadors les oriente más en detalle sobre esta maestría o alguno de nuestros demás programas, puede comunicarse al 787-664-5254. gracias nuevamente por acompañarnos y mucho éxito a todos. Que pasen buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.